Hola, ¿qué tal? Me llamo Embel y soy el profe de música de Plástica Academias. A partir de ahora en nuestro canal vas a poder encontrar contenido de composición musical, armonía... Trabajaremos sobre melodías, acordes, escalas, analizaremos canciones... En fin, un montón de cosas. Y si tienes dudas sobre algo y necesitas que te ayudemos, deja un comentario debajo del vídeo y lo preparamos. En el vídeo de hoy me gustaría trabajar sobre melodías, sobre todo analizar un poco una canción, una canción que es de Marrombo y Stefan Botzin, que está remexeada por Adriatic. Voy a trabajar con intervalos y con la escala dórica. Espero que te guste. ¿Empezamos? Lo primero que vamos a hacer es escuchar la melodía con la que vamos a trabajar. El intro hace pequeños indicios de lo que va a ser la melodía principal, pero solo muestra las primeras notas. Esto es una técnica que se utiliza para ir familiarizando al oyente de lo que va a suceder a continuación. Son esas notas y ya está. Este motivo lo va repitiendo a lo largo de toda la intro. Va introduciendo los elementos percusivos, algún parte de fondo, generando tensión, utilizando la fundamental enquintas. Y es aquí la parte del break cuando la desarrolla. Escuchemos. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Un. Otra vez. Otra vez. Vale, hasta aquí. Pues bien, básicamente este artista lo que hace es utilizar la tónica al principio, repite este motivo y luego lo que hace es subir por los diferentes grados de la escala. En este caso, de fa sostenido menor. Escuchemos cómo sería. Como podéis escuchar, esto no tiene nada que ver con lo que sería la melodía de esta canción. Y aquí está el kit de la cuestión. Para construir esta melodía vamos a utilizar una técnica que es la técnica de los intérvalos, que consiste en crear segundas voces. Para hacer esta técnica, Ableton nos facilita la vida. Ahora, nos permite colocar, en este caso, he colocado la escala menor, de fa sostenido menor, la pongo en esta parte exterior y cuando le doy al fold, automáticamente desaparecen las notas que no pertenecen a dicha escala. De esta manera me permite trabajar de una manera súper rápida y cómoda. Selecciono todas las notas y simplemente haciendo esto ya consigo hacer un intérvalo de tercera. Vale. Esto ya se empieza a parecer un poquito más a lo que es la melodía original, pero todavía no acaba de tener el sonido, ¿no? Entonces, además del intérvalo de tercera, este artista lo que hace es... Utiliza las notas del medio y estas notas también vamos a generar un intérvalo, pero esta vez no va a ser un intérvalo de tercera, va a ser un intérvalo de octava. Vemos. Esto ya se acerca mucho más a lo que sería la melodía, pero no sé si habéis notado alguna pequeña diferencia. La diferencia está en... Que yo, en este caso, he utilizado la escala de fa sostenido menor. Pero este artista utiliza lo que es la escala dórica. La escala dórica no es más que esta escala menor alterando el sexto grado. Para ello, simplemente escoger el sexto grado, y aquí con esta técnica es bastante rápido, vamos a la sexta nota, y este re, le subimos un semitono, y de esta manera conseguimos utilizar lo que sería la escala dórica. Vemos el resultado. Ahora sí, ¿verdad? Escuchemos todo junto. Vale, como os decía al principio, hay una técnica que también utiliza este artista, que es anunciarnos lo que va a ser la melodía escondiendo las llamadas. Entonces, en este caso, lo podríamos hacer de esta manera. Muteamos las siguientes, nos quedamos solo con el primer motivo melódico, y empezaría así la canción. De esta manera, como he dicho antes, es una forma de ir acostumbrando al oyente a lo que va a ser la melodía de la canción. Le damos como una pequeña pista, ¿sí? De lo que es la melodía. Pues hasta aquí. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.